Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense hermanos. Vamos a mostrar con la ayuda del Señor, como el Espíritu Santo nos libera del demonio, del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo nos libera del demonio, del engaño, del lazo, del poder del demonio. Nos libera del demonio, ¿cómo era? Del demonio, del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo nos libera. Espíritu que libera, el Espíritu que da la libertad. Por eso decía el apóstol San Pablo, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Eso está en la Carta a los Gálatas, tarea, encontrarlo en la Carta a los Gálatas. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Cuando yo era joven, que eso fue el siglo pasado, Entonces había un canto carismático que decía que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Eso sonaba más o menos así. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Y luego uno cantaba, libertad, 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 ¿dónde está? Y nos ponían a repetir. Y uno feliz cantaba, ¿dónde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad? Allí hay libertad. El Espíritu Santo nos libera de los lazos del demonio, nos libera del poder del pecado, nos libera de la prisión de la muerte. El Espíritu Santo nos da la libertad. Espíritu Santo que libera. Muchos cristianos católicos no conocen la gracia, la fuerza del Espíritu Santo. Todos tenemos que recordarla y tenemos que vivirla. Pero creo que muchos de mis hermanos católicos casi es como si no la conocieran. Como si no conocieran la fuerza, la gracia, el poder del Espíritu Santo. Y por eso esta predicación nos puede servir mucho. Hablábamos en nuestra charla pasada de cómo el demonio es un estafador. De cómo el pecado es un estafador que llega con mentiras. Pero por eso necesitamos vencer a esas mentiras con el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo trae la verdad de Dios. Y por eso el Espíritu Santo te ayuda a vencer las mentiras. Las mentiras del pecado. El pecado es un estafador. El demonio es definido por la Sagrada Escritura como el que es mentiroso desde el principio. Dice la primera carta de Juan. ¿Dónde lo dice? Usted lo buscará. Espero que usted no se coma su almuerzo sin haber encontrado esos dos textos bíblicos que les he dicho. Que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ahí va conectando la gente. Bendito sea Dios. Donde ahí está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Eso es clave. Y segundo, es muy importante que el demonio es mentiroso desde el principio. Pero si el demonio es mentiroso, el Espíritu de la verdad nos ayuda a vencer esa mentira. Por ahí va el tema de la liberación que trae el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vence la mentira. Ya vamos a ver cómo la vence. Y usted se va a quedar asombrado de lo que el Espíritu Santo puede hacer por usted. Y usted va a salir de esta charla. Bueno, después de esta charla está la adoración al Santísimo. Por favor, vayan avisándole allá a mis amigos que tengan todo listo para la adoración al Santísimo. Alguien que vaya. Usted, por ejemplo, que antes me ayudaba tanto. Averigua allá porque me dijeron que hay una persona que se llama Cintia. No sé si usted conoce a una Cintia por ahí. Me dijeron que había una Cintia que iba a ayudar, ¿no? Ah, mírela, aquí está la Cintia. Entonces, vamos a tener adoración al Santísimo Sacramento después de esta predicación. No es descanso. Termina la predicación, nadie sale, nos quedamos aquí. Adoración al Santísimo. Adoración al Santísimo. Después de la adoración al Santísimo, ¿ya qué sigue? No, después de la adoración al Santísimo hay que encontrar las citas bíblicas. Claro, yo le dije. ¿Y después de que encuentre las citas bíblicas? Ahí sí, el almuerzo. El que no haya encontrado las citas bíblicas. Entonces, las citas que hay que encontrar son que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Eso está en la Carta a los Gálatas. Y la otra es que el demonio es el mentiroso desde el principio. Eso está en la primera Carta de San Juan. Y como nos ayuda el Espíritu Santo, nos ayuda derrotando todas las mentiras y las estrategias del pecado y del demonio. Entonces, ustedes se dieron cuenta que hablábamos de cuatro mentiras y hablábamos de cinco estrategias. Eso me da nueve, ¿no? Cuatro y cinco me da nueve. Entonces, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo derrota cada una de las cuatro grandes mentiras del pecado y el Espíritu Santo derrota cada una de las cinco grandes estrategias del pecado en nuestra vida. De modo que todo lo que el pecado iba a hacer contra ti, el Espíritu Santo lo frena, lo detiene, lo quebranta, porque el Espíritu Santo trae el reinado de Dios en tu corazón. Para que Dios reine en tu corazón, para que Dios reine en tu comunidad, para que Dios reine en tu familia. Eso va a hacer el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, además de derrotar las cuatro mentiras y además de derrotar las cinco estrategias, el Espíritu Santo lo más importante que hace es que te da el ser verdaderamente hijo de Dios. Porque hay un lugar en la carta a los romanos en donde San Pablo dice, estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Esas son las tres citas que usted tiene que encontrar en buena conciencia, usted debe encontrarlas antes del almuerzo. En la carta a los gálatas dice, que el Espíritu Santo donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En la primera carta de Juan dice, que el demonio es el mentiroso desde el principio. Y en la carta a los romanos dice, estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Son tres citas bíblicas absolutamente importantes, completamente claves para este tema. Eso es lo que nosotros queremos hacer, mis amados hermanos, amados en Jesucristo, amados por el Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Según esa explicación, nos vamos a dar cuenta que vamos a hablar de diez cosas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo derrota cinco estrategias del mal con cinco estrategias del bien, que son las maneras como Dios me enamora. Dios me enamora, ¿cómo me enamora Él? Me enamora con sus estrategias. El profeta Jeremías decía, me sedujiste Señor y me dejé seducir. Dios me enamora. Entonces, son las cinco verdades, ¿cómo es? Las cuatro verdades, porque están diciendo cuatro mentiras. Las cuatro verdades, luego son las cinco, los cinco detalles que enamoran. Son los cinco regalos que enamoran. Cuatro verdades, cinco regalos y un don precioso. Y ahí nos da diez. Un don precioso, ¿qué es? ¿Es cuál? ¿Cuál es? No, voy a llorar. A ver, alguien que diga, ¿cuál es el regalo precioso? La gracia, dice ahí. Si ya lo dijimos aquí. Por favor, hay que estar conectados. Hay que, a mí me dijeron, vienen despiertos, vienen, están bien, están atentos. Ya lo dijimos. Nada, no hay ni un justo, Dios mío. Nada, no hay ni un justo, Dios mío. La palabra, hijos de Dios, se aplica con propiedad en aquellos en los que obra la gracia santificante, que es la acción del Espíritu Santo en el corazón humano. Por extensión, se dice que todos somos hijos de Dios, pero esa es una versión extendida, derivada. La palabra, hijo de Dios, se aplica con propiedad al Hijo Eterno de Dios, que es el verbo, y se aplica a aquellos en quienes es participada la gracia divina. Es decir, donde obra el Espíritu Santo. Bueno, esos son los diez puntos que tenemos que ver. Vamos a verlos de una manera ágil, para que después venga la adoración al Santísimo, y para que después, ¿qué es lo que hacemos después de la adoración? Ah, eso sí, buscar las citas bíblicas. Aquí el amigo que antes respondía a todo, ya no responde. Creo que se está poniendo ahí a jugar, no sé. Está haciendo un sudoku, no sé qué es lo que está haciendo. El que no está en Gálatas, que está en Corintios. ¿Qué es lo que está en Corintios? El de la libertad, que no está en Gálatas, me están corrigiendo. Me está diciendo, no los ponga a buscar en Gálatas, porque está en Primera Corintios. En Segunda Corintios. Segunda Corintios, ¿qué capítulo? Segunda Corintios, capítulo tres, versículo diecisiete. Ya está, ya le hicieron la tarea. Yo que los iba a poner a buscar toda la tarde en Gálatas, para verles la cara, a ver qué iban a hacer. Tampoco está en la Primera de Juan. Está en el Evangelio de San Juan. ¿Cómo? Ahora dice él, que busquen dónde, que él no va a hacer toda la tarea. Entonces, razón que el hombre no me ponía cuidado, él estaba buscando las citas bíblicas. ¿Por qué? Porque él temía que se le aplazara el almuerzo. El hombre tenía temor, él dijo, que me iban a aplazar el almuerzo. Entonces, no es en la Primera de Juan, es en el Evangelio de Juan. Capítulo ocho, versículo... Cuarenta y cuatro. No, así sí. Pero eso qué significa, que este hombre tiene mucho conocimiento de la Biblia, o tiene buen internet, ¿cierto? Algunas de las dos. Y el otro tampoco es en la Carta a los Romanos. Ese sí está en la Carta a los Romanos. Entonces, ya saben, Segunda Corintios, capítulo tres. Evangelio de Juan, capítulo ocho. Bueno, ahora sí vamos con nuestros diez puntos. Y ya podemos recuperar a nuestro amigo, enviado por la Arquidiócesis de la Asunción, para colaborar en la predicación. ¿Y por qué le hace toda la tarea a ellos? Para que coman tranquilos. Romanos ocho catorce, donde está él. ¿Cómo es? Estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Ya que hizo toda la tarea, entonces digamos ya las citas en público. La primera, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Segunda Carta a los Corintios, capítulo tres, versículo. Diecisiete. El demonio es el mentiroso desde el principio. Evangelio, según San Juan, capítulo ocho. Versículo cuarenta y cuarenta y cuatro. Y luego, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Carta a los Romanos, capítulo ocho. Versículo catorce. Entonces, cuando vayan a almorzar, denle las gracias a este hombre. ¿Sí? Denle una partecita de su sopa paraguaya. Le da un pedacito a él. Bueno, entonces, diez puntos. El Espíritu Santo vence las cuatro mentiras, vence las cinco estrategias, y además nos da un regalo único, especialísimo, absoluto, que es... Ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios. Ahora sí. Primera mentira. La primera mentira es... Mucho. Mucho. Vas a recibir mucho. La primera mentira que dice ese estafador que es el demonio, ese estafador que es el pecado. La primera mentira que dice en tu vida es que vas a ganar mucho. ¿Cómo vence esa mentira el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vence esa mentira de dos maneras. Mucho cuidado y vaya escribiendo. Primera. Para vencer la mentira. El demonio te hace consciente del precio que hay que pagar por eso que parecía mucho. El precio que hay que pagar. El demonio pretende que tú vas a ganar mucho. Y te lo presenta incluso como si fuera fácil y rápido. No. El Espíritu Santo te muestra cuál es el precio que hay que pagar. Por eso que parece mucho. ¿Cuál es la manera usual por la que el Espíritu Santo nos muestra cuál es el precio que hay que pagar? Cuando nos despierta la voz de la conciencia para que descubramos cuáles serán las consecuencias. Cuando el Espíritu Santo despierta tu conciencia para que descubras las consecuencias de lo que vas a hacer. Aparece el precio. Y entonces cuando te están vendiendo un elefante. Te dice mire le vendo este elefantito. No sé si por aquí pasa así que a veces llegan a la casa de uno y le venden elefantes. No, no sucede por aquí a veces. Entonces llegan y te venden un elefante y le vendo este elefante. Un elefante. Para que tenga un elefante, qué mejor que tener un elefante. Qué mejor que tener un elefante, cierto. Una cosa interesante. Usted tiene su elefantito. El elefantito. Entonces todo el mundo sabe. Baja a la casa del elefante. La casa del elefante queda. Ahí queda. Pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale sostener un elefante? Aunque te lo regalen, ¿cuánto vale sostener un elefante? ¿Cuánta comida hay que darle a un elefante cada día? Entonces, cuando tú descubres el precio que implica el elefante. En ese momento tú dices, no señor. Quédese con su elefantito. No, pero es un elefantito simpático. Mira, un elefante que no mide sino dos metros con cincuenta. Ese crece un poquito. Pero por ahora tiene dos metros con cincuenta. Un elefante simpático. Mira, esos ojos tiernos que tiene. Puede tener los ojos tiernos. Pero ¿cuánto vale? El Espíritu Santo te ayuda a tomar conciencia de cuáles son las consecuencias. Y cuando uno piensa en las consecuencias, ya no peca tan fácilmente. Ya no peca tan fácilmente. ¿Vas a ganar mucho? Sí, pero ¿cuál es el precio? ¿Te vas a meter en el mundo del narcotráfico? ¿Vas a ganar mucho? Hace esta pregunta. ¿Y luego cómo me salgo de ahí? No, eso no tiene salida. De ahí sales muerto. Y sales muerto joven. Y sales muerto solo. Y sales muerto pronto. Ese es el precio. Entonces vas a tener dinero, pero no lo vas a poder disfrutar. Entonces, hay un precio. El Espíritu Santo te recuerda el precio que vas a pagar. Y cuando tú aprendes cuál es el precio, ya el pecado empieza a perder atractivo, empieza a perder fuerza. El Espíritu Santo obra en tu conciencia, la despierta y te hace ver el precio. Eso es lo primero que él hace. Pero lo segundo que hace el Espíritu Santo para vencer esta mentira, que es la mentira del ganarás mucho. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es que él mismo te da mucho. Mucho, mucho, te da mucha alegría, te da mucha paz, te da mucho amor. Y a medida que tú te vas llenando de esa abundancia, abundancia y abundancia, cuando el Espíritu Santo te da sobreabundancia, tú te sientes saciado, lleno, tranquilo, satisfecho, feliz. Y es muy difícil estafar a una persona que está satisfecha, contenta, feliz con lo que está haciendo. Hay una frase que repito con frecuencia porque es muy cierta. El Espíritu del mal, el demonio, disfruta de las almas tristes, porque las almas tristes son su juguete. Al demonio le gustan las almas tristes, porque las almas tristes son su juguete. Una persona triste, frustrada, una persona deprimida, una persona encerrada. De algún modo es una persona que está esperando una puerta de desahogo, un poco de felicidad, algo de consuelo. Esa persona que está en esa circunstancia es fácil de conquistar para un vicio. Porque esa persona quiere huir de su tristeza. Esa persona quiere salir de su tristeza, porque se suicida a la gente, porque quiere huir de su tristeza. Al demonio le gustan las almas tristes, porque son su juguete. Fíjate el testimonio que nos daba nuestra amiga, cuando hablaba de la alabanza y de la oración. Ella decía, cuando el Espíritu Santo llegó a mi vida, cuando la conversión llegó a mi vida, yo quería cantar, yo quería danzar. O sea que la hermana se sentía llena, plena. Entonces, ¿cómo vence el Espíritu Santo a esa mentira? De que te voy a dar mucho. El Espíritu Santo vence esa mentira con dos herramientas. Primera, te muestra el precio del pecado. Y segunda, el mismo Espíritu Santo te da mucho, mucho más. Y cuando tú te llenas de esa alegría del Espíritu, de esa paz del Espíritu, de esa luz del Espíritu, ya es muy difícil que te convenzan de otra cosa. Es lo mismo que pasa en un matrimonio. Un hombre que se siente feliz en su matrimonio. Que siente que tiene a su lado la mujer más completa, bella, dulce, cercana, amiga, aliada. Que siente que esa esposa es lo máximo que la vida le ha dado. Es muy difícil que ese hombre caiga en un adulterio. Porque está muy feliz en su matrimonio. Si por el contrario, lamentablemente, la situación matrimonial ha llegado a la amargura, la pelea constante, la soledad, no se entienden, cada uno va por su lado. Es muy fácil que caigan en infidelidad. Ella o él. Muy fácil. Porque están amargados, porque están tristes, porque están solos. Entonces, cuando el Espíritu Santo te llena de esa plenitud, cuando el Espíritu Santo te da esa abundancia, cuando el Espíritu hace esa obra en ti, es muy difícil que el pecado tenga fuerza en ti. La persona que está feliz en su matrimonio es muy difícil. Es lo mismo que pasa con nosotros los sacerdotes. Si tú ves a un sacerdote feliz en su sacerdocio, feliz en su celebración eucarística, feliz en la predicación, feliz atendiendo a la gente, amándola. Es verdad que le puede costar trabajo, pero él se siente feliz como sacerdote. Muy difícil que ese hombre deje todo lo que tiene, que es su alegría, por cualquier tentación que le aparezca. Le pueden llegar, a todos nos pueden llegar tentaciones, pero es muy difícil que caiga si él está feliz. Entonces, el Espíritu Santo te da abundancia. Me corrijo, el Espíritu Santo te da sobreabundancia. En la renovación carismática, que no tiene el monopolio del Espíritu Santo, pero donde hay mucha experiencia del Espíritu Santo, conocemos bien esto, hay dos manifestaciones muy típicas de la renovación carismática. Una manifestación muy típica es el don de lenguas. Don de lenguas que se expresa como un canturreo, como un susurro, como si fueran palabras de otro idioma. ¿Qué indica el don de lenguas? No es una cosa ni mágica, ni psiquiátrica. El don de lenguas significa, me quedé sin palabras para decirle a Dios todo lo que lo amo, y todo lo que él me ama. Es decir, lo que llaman en los ingenieros de sistemas, overflow, estás desbordado, desbordado, overflow, estás desbordado. Y hay otra expresión, me disculpan que a veces utilizo palabras en inglés, porque ha sido parte de mi formación también, yo le debo tanto a Irlanda, overwhelm, estoy sobrepasado, estoy desbordado por el Espíritu, es demasiado para mí. Entonces se te acaban, se te acaban las palabras, tú quisieras decirle tanto al Señor, pero ya no hay más palabras. Y ahí empieza el canto en lenguas, ahí empieza la oración en lenguas, porque me quedé sin palabras, no es una cosa tan rara. A veces la gente dice, ay eso tan raro, ¿qué será lo que está haciendo? No, simplemente es una persona que se le acabaron las palabras. ¿Y por qué no habla en otro idioma? Porque no hay idioma donde quepa tanta belleza. No me basta el guaraní, no me basta el aymará, no me basta el quichua o quechua, no me basta el francés, ni el ruso, ni el árabe, ni el español. No me basta, no me basta. Estoy desbordado. Entonces la persona que ha tenido una fuerte experiencia del Espíritu Santo, que es lo que a veces en la renovación carismática se llamaba bautismo en el Espíritu Santo, la persona que ha tenido esa experiencia, que aquí viene la otra cosa que iba a decir, cuando a veces la persona tiene descanso en el Espíritu. ¿Qué es el descanso en el Espíritu? Es un cerebro sobrecargado por una excesiva, una excesiva concentración de su atención en un punto, y ese punto es un amor infinito. El punto se vuelve infinito, el infinito se vuelve un punto, y de repente, como que mi cerebro no puede ya tener control de nada más, sino de la maravilla que Dios me está concediendo, y por eso la persona se va desmoronando, y la persona tiene descanso en el Espíritu. No es tan raro. No hagas cara de que, ¡ay, qué cosa tan rara! No, no es tan raro. Es simplemente overflow. Es simplemente desbordamiento. Y es algo muy bello. Y yo desearía que todos aquí hubieran tenido, tengan esa experiencia, la experiencia de sentirse desbordados de amor. Ese sentir es que, es que ya no me cabe más. Eso es maravilloso. Mira, una mujer que tenga esta experiencia del Espíritu, es una mujer que se va a enamorar bien, si su vocación es de matrimonio. ¿Por qué? Porque la mujer que ha sentido ese amor intensísimo del Espíritu Santo, tú no la vas a convencer con cualquier palabra bonitica que le digas. Esa mujer escogerá muy bien, porque ella tiene una base, ella tiene un cimiento fuerte de amor, ella no va a escoger reemplazando vacíos que le han quedado. Precisamente el Espíritu Santo le llena a todos esos vacíos. Tal vez esa mujer tiene vacíos de papá, tiene vacíos de amistades, tiene vacíos de heridas afectivas. Pero si llega ese poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llena todos esos vacíos, los llena. Esa mujer se va a enamorar muy bien, no se va a equivocar. Porque no va a buscar en el novio o el papá que no tuvo. Porque no va a buscar en el novio los amigos que no consiguió. Porque no va a buscar en el novio sanar una frustración que estaba pendiente. Todos esos temas ya están solucionados, porque el Espíritu Santo me hizo una inundación. Esa es otra palabra muy buena. El Espíritu Santo me inundó con su amor. Qué belleza. Muy parecido es lo que tenemos que decir con respecto a la segunda mentira. ¿Cuál era la segunda mentira? Vas a disfrutar mucho. Mucho. La explicación es la misma. ¿Qué te da el Espíritu? Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Fíjate eso. Siento gozo, siento gozo. Aquí se siente la presencia de Dios. Dice ese canto que nos gusta tanto. Siento gozo, siento paz. La persona que está llena de ese gozo. Esa persona que le digan, vas a disfrutar mucho. Como tiene presente el precio. Como tiene presente el precio. Entonces mira, drogate. Voy a destruir mi cuerpo. Ese es el precio de la droga. Voy a encadenarme a un vicio. Ese es el precio de la droga. Voy a arruinar mi matrimonio y mi familia. Ese es el precio de la droga. Voy a pagar todos esos precios. Voy a pagar esas altas cuotas por tener un momento de felicidad. Sabiendo que siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Si yo tengo todo ese gozo. Por ahí otra canción carismática. Ustedes me perdonan que yo hablo y hablo de la renovación. Pero le debo mucho a la renovación carismática. Cada uno habla de lo que conoce. Por eso había otra canción que decía. Gozo, gozo, gozo yo quería. Pero lo buscaba donde no lo había. Y luego dice. Pero vino Cristo el Señor. Como que es que dice así el Señor de mi vida. Y me dio del gozo del que yo quería. Esas canciones dicen mucho. Gozo yo quería. Entonces la gente anda persiguiendo gozo. A ver, voy a emborracharme. A ver, voy a fornicar con el novio, con la novia. A ver, la vida, la parranda, la pachanga. Pasarla buena. Pero todo eso tiene un precio. Un precio económico. Un precio en la salud. Un precio en soledad. En cambio llega el Señor. Señor, pero vino Cristo el Señor de mi vida. Y me dio del gozo del que yo quería. Señor me da el gozo del que yo quería. Y no me lo cobra. Entonces cuando el Espíritu Santo me da ese gozo. Ya la mentira ya no tiene tanto poder. ¿Qué más hace la mentira? ¿Y cómo la vence el Espíritu Santo? La mentira me dice, te voy a dar esto rápido, pronto. En vez de que tengas que esperar tanto tiempo, yo te lo doy ya. Fíjate lo que le dice la serpiente, imagen del demonio, en el capítulo tercero del Génesis. Como hoy no estoy acertando en las citas bíblicas, tengo aquí el empleado, ¿cierto? Funcionario. Enviado, ya creo que no es por la arquidioces, sino por el Vaticano. Está enviado por el Vaticano. En Génesis capítulo tres, tú puedes leer que la serpiente engaña a Eva y le dice, seréis como dioses. Y resulta que ese es el plan de Dios. Que nosotros participemos de su naturaleza divina. Ese es el plan de Dios. Pero el camino de Dios no es tan corto. Porque supone la transformación que pasa por la iluminación de nuestra inteligencia con la verdad de Dios. Y por la transformación de nuestra voluntad a través del camino de las virtudes y los dones. El camino de Dios es más larguito. En cambio, el demonio, ¿qué le dice? Toma esa fruta y de una vez. O sea, el demonio está proponiendo atajos. Querido hermano y amigo paraguayo, tenga desconfianza de los atajos. Los atajos son peligrosos. Muchas veces el atajo lleva al abismo. Tenga desconfianza del atajo. Entonces, el demonio te dice, toma este atajo, agarra ese atajo y de una vez ya va a ser como Dios. Pero ahora yo te digo una cosa. ¿Cómo responde el Espíritu Santo al atajo que plantea el demonio? Responde de dos maneras. Son ellas cuáles. Primero, te conceden los dones de la paciencia, la sabiduría y la perseverancia. Te da de sus dones para que tú puedas entender que el proceso va poco a poco. En la carta de Santiago, vaya revisando. En la carta de Santiago, capítulo 1, se habla de cómo el sufrimiento trae constancia. El sufrimiento trae constancia y trae perseverancia. Entonces, el Espíritu Santo me da una luz, una luz muy fuerte, una luz poderosa. Y esa luz del Espíritu Santo me hace ver que el camino, aunque sea largo, es el camino que me conviene. Por eso también dice San Pablo, en el capítulo octavo de la carta a los romanos, dice, Todo sirve para el bien de aquellos a los que Dios ama. De modo que uno, iluminado por el Espíritu Santo, uno entiende que si las cosas no se dan inmediatamente, por algo será, por algo será. Ahí es donde uno dice, Dios sabe en qué momento y de qué manera. Dios sabe qué me da, Dios sabe. ¿Cómo me lo da? Dios sabe. ¿Por cuánto tiempo me lo da? Dios sabe por qué me lo quita. Como habló Job en su época de sabiduría, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Señor, esa especie de resignación que es conformidad con la voluntad divina, esa me la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da constancia. El Espíritu Santo me da sabiduría. El Espíritu Santo me da perseverancia. Me da esa certeza interior. Dios me está dando lo que me conviene. Él da a cada uno lo que le conviene y en el momento que le conviene. Por consiguiente, si Dios no me da lo que yo estoy deseando, por algo será. Hay una frase muy bonita que me llegó por una de las redes sociales. A veces, cuando Dios quita algo o alguien de tu vida, está respondiendo al Padre Nuestro donde dice, líbranos del mal. A veces, a veces tú dices, ay, ¿por qué no me salió ese negocio? Era el negocio de mi vida. Eso creías tú, papito. Eso creías tú, que era el negocio de tu vida. Lo que tú no sabes es de qué te está librando Dios. Eso es lo que tú no sabes. Porque Dios no siempre pone un letrero para decir, hoy te estoy librando de esto. Hoy te estoy librando de esto otro. Y Dios te libra de muchas cosas sin que tú lo sepas. Dios te quita gente que no te iba a hacer bien. Dios te separa de lugares que no eran para ti. Dios te aleja de amistades que te iban a hacer daño. Dios te quita lo que no era conveniente. Conveniente, acuérdate de esa otra frase sabia que dice, yo sé que es lo que quiero, pero solamente Dios sabe que es lo que yo necesito. Entonces el Espíritu Santo te va dando esa certeza. Y ahí se le quita a uno el afán y el estar buscando atajos. Pero además el Espíritu Santo, en el momento que quiere y cuando quiere, también da efusión. ¿Y la efusión qué es? Efusión es la experiencia más inmediata que es posible tener en esta tierra de la bondad de Dios. Es el toque de Dios. Es sentir que Dios te toca, que toca tu corazón. Y ese toque, esa visita de Dios, ese amor de Dios que llega a tu vida, eso es irreemplazable. Eso reemplaza todos los atajos. En un toque de Dios, la persona queda transformada. En un toque de Dios, San Pablo llegó a ser San Pablo. Dejó, dejó el camino de la insolencia, la arrogancia y la persecución a los cristianos. Y empezó el camino de la obediencia, del amor y del servicio a Cristo. ¡La maravilla! Ese es el toque de Dios. Entonces, ¿cómo responde el Espíritu Santo a la mentira del atajo? Respuesta. El Espíritu Santo responde a la mentira del atajo. De dos maneras. Primero, nos da paciencia y sabiduría con perseverancia. Segundo, el Espíritu Santo nos da experiencias de efusión. Esas experiencias de efusión corresponden en buena medida a lo que San Pablo llama Arras. Es decir, las anticipaciones. Anticipaciones de la bondad y del amor de Dios. Esa plenitud que solo tendremos en el cielo, de algún modo se hace anticipada, se anticipa en las consolaciones que Dios nos da. Y esas experiencias de consolación, esas experiencias de efusión, hacen que a uno se le acabe el afán. Entonces, la mentira del atajo, ya no tiene poder sobre uno. Ya eso no lo domina a uno. ¿Cuál era la cuarta mentira? ¿Quién se acuerda? ¿Había una cuarta mentira que era? Sin esfuerzo. Cero esfuerzo. No te va a costar nada. Lo que le dijo la serpiente maldita a Eva. ¡Muerda! ¡Muerda! Un mordico. Chomp, 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 chomp. Y ya con eso, usted quedó sabia y quedó hecha diosa. Sin esfuerzo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Además de darnos la sabiduría de la que ya hemos hablado, el Espíritu Santo hace algo precioso. Y es que el Espíritu Santo hace en nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Segunda Corintios, capítulo 12. Revise, por favor, los delegados del Vaticano. Revisar. Segunda Corintios, capítulo 12. Le dice Dios a San Pablo. Te basta mi gracia. Entonces, a veces uno lucha y lucha y lucha y mucho esfuerzo. Pero el Espíritu Santo te hace ese don precioso. Ahora bien. No todo es tan fácil. Hay cosas que toca pelear. Pero cuando el Espíritu Santo te da esos aventones. Dicen los mexicanos. ¿Quién me da un aventón? Me gusta como hablan los mexicanos algunas cosas. Un aventón, ¿qué es? Por ejemplo, la persona que te recoge, te lleva a tu casa, ¿no? Te transporta. Pero para mí un aventón es como un empujón, ¿no? El Espíritu Santo te da empujones, te da aventones. En algunas cosas, no en todas. Pero en su providencia bendita, Dios te concede gracia del Espíritu. Para que tú experimentes esos aventones. Y para que no te dejes engañar. Por aquellos que te prometen una felicidad sin esfuerzo. Entonces, lo que quiero yo decir con todo esto es que el Espíritu Santo destruye las mentiras. Hablemos de las estrategias. Hablemos de las estrategias. Dijimos que eran cinco estrategias. La primera estrategia, que es muy importante. Bueno, todas son muy útiles para los propósitos del enemigo. Y por eso hay que conocerlas. ¿Cuál era la primera estrategia que utilizaba el pecado? La belleza. La belleza. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te revela la belleza espiritual. Y yo quiero que en este momento, ustedes y yo, apreciemos la belleza de la obra maestra del Espíritu Santo en una persona humana. María. María. Quienes han visto a la Santísima Virgen María, por un permiso, por una misericordia especial de Dios. Quedan tan absolutamente fascinados. ¿Por qué es que en la belleza de María se refleja la gloria divina? La belleza. Entonces, ¿cómo vence el demonio la estrategia de la belleza? Frente a la belleza sensual, frente a la belleza materialista, consumista, frente a la belleza muchas veces cargada de lujuria, de vulgaridad y de muerte. El Espíritu Santo te presenta la verdadera belleza, armonía que descansa o como decía Santa Catalina de Siena, dulzura sin amargor. Cuando te enamoras de la belleza espiritual, entonces se te hace fácil el camino. Decía el Obispo San Agustín, en la regla que él escribió para unas monjas y luego la adaptó para unos monjes. San Agustín escribió una regla, primero para unas mujeres que vivían consagradas a Dios, nosotros las llamaríamos monjas. San Agustín escribió para esas monjas una regla y luego la adaptó para los monjes. Y dice, espero que ustedes lleguen a ser amadores de la belleza espiritual. Porque el que ama la belleza espiritual, de esa belleza que está al final del camino, obtiene fuerza para recorrer el camino. Esto vale para la belleza material, mucho más vale para la belleza espiritual. En la belleza material, ¿cómo sucede? ¿Usted ha visto todos los sacrificios que la gente hace por ser bonita? ¿Por qué una persona se somete a tantas cosas, tantas cosas, unas dietas terribles, terribles? Y además ejercicios extenuantes. Una amiga mía en una época de su vida, hacía cuatro horas de gimnasio todos los días. Yo no sé si iba a pelear con Mike Tyson. Pero para ella no era tema de pelear, era simplemente tener un cuerpo perfecto. Cada milímetro de mi cuerpo, cada músculo tiene que estar en su tamaño. Debe desaparecer la gracia que estorba. Todo debe estar perfecto en mí, mi cuello, mis cachetes. Ejercicios para las orejas, ejercicios para los párpados. Hacía ejercicios de toda clase. Cuatro horas de ejercicios. ¿Qué la mantenía a ella en esa obsesión de los ejercicios? Que ella tenía fija la mirada en la hermosura que ella quería hacer. ¿Le funcionó? Según mi gusto, no tanto. No tanto. Pero eso aquí entre nos. No le funcionó tanto. Creo que necesitaba como seis horas. En todo caso, esta mujer haciendo ejercicios para los párpados, ejercicios para las orejas. ¿Cómo tener un dedo meñique perfecto? ¿Cuántas veces hay que hacer con el dedo meñique para que el meñique sea perfecto? Dedo perfecto. ¿Cómo adelgazar el dedo gordo? Todas esas cosas. Ella las estudiaba. Cuatro horas de gimnasio. ¿Por qué ella se metía cuatro horas de gimnasio? Porque estaba obsesionada con una meta. Tengo que ser bonita. Tengo que ser bonita. Y ella, por supuesto, se la pasaba mirando cuerpos de mujeres. Allá tengo que llegar a ser. Tengo que llegar a ser. Mi experiencia es que las personas más obsesionadas con el cuerpo de las mujeres, son las mujeres. De hecho, en mi país está demostrado que las mujeres que más miran los reinados de belleza, son las mujeres. Eso está demostrado. En mi país. No sé cómo será en otros países. Entonces, fíjate. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la belleza te cautiva, el camino se te hace leve, se te hace llevadero. Eso hace el Espíritu Santo. Entonces, la primera estrategia era la belleza. La segunda estrategia era la simpatía. La simpatía. La simpatía. El humor. La alegría. Ahí no tengo mucho que explicar porque ya está explicado. Uno de los frutos del Espíritu Santo es precisamente el gozo espiritual. Y eso se cuenta de muchos santos. Santos. A ver, mencionemos santos que han brillado por la alegría. Yo le voy a mencionar cuatro. Mi fundador, Santo Domingo de Guzmán. Dice, su rostro estaba siempre alegre. Y una luz salía de su frente. San Francisco de Asís, conocido por su alabanza. Conocido por su alegría y su canto. San Felipe Neri, el gran predicador del siglo XVI. Allá en Roma, fundando oratorios, haciendo maravillas. Un hombre alegre. San Juan Bosco. Santo de la sonrisa, de la alegría que cautiva a la juventud con su alegría. Entonces hay una alegría sana y santa. Una alegría que no ofende. Una alegría que no deja remordimiento. Porque la alegría mundana, la alegría pecaminosa, deja remordimiento. Esa persona que dice, estuve en una fiesta impresionante. Estuve en una discoteca. Maravillosa. Cuatro pistas. Música. ¿Y qué le dejó esa discoteca? En primer lugar, un problema en el oído. Lo primero que deja la discoteca. Segundo, un descuadre de sueño terrible. Por eso la gente a veces llega a las predicaciones y se queda dormida. A veces. No digo que sea siempre. A veces. A veces pasa. Una alegría sin mancha, una alegría limpia, una alegría compartida, una alegría sin remordimiento. Así el demonio vence esa estrategia del enemigo. En tercer lugar, el demonio, el pecado quiere que yo caiga en la falsa compasión. ¿Se acuerda de la falsa compasión? La falsa compasión es como lo del aborto. Pobrecita la mujer violada, pobrecita la violada. Hay que hacer algo por la violada. Que aborte, que aborte, que aborte. Pronto, destruyan al bebé. Esas son las feminazis. Destruyan al bebé. Mátenlo, mátenlo. ¿Cuánto antes? Entonces, el Espíritu Santo nos da la verdadera misericordia. La verdadera misericordia siempre tiene en cuenta a todos los implicados. Siempre tiene en cuenta los intereses y la gloria de Dios. Y siempre tiene en cuenta la verdad. Son tres señales de la verdadera misericordia. Si yo fuera usted, escribía las tres señales de la verdadera misericordia. Esa es la que nos da el Espíritu. La verdadera misericordia siempre tiene en cuenta a todos. A todos. Por ejemplo, hay unas protestas de unos indígenas en Quito, en Ecuador. País muy querido por este servidor de ustedes. Protestas en Quito por los indígenas. ¿Cómo es la verdadera misericordia? Reconocer que se le ha hecho daño a los indígenas. Reconocer que se les han quitado tierras y se les han vulnerado sus derechos. Pero reconocer también que ellos están vulnerando derechos de otras personas y haciendo daños a otras personas. Entonces, la verdadera misericordia siempre mira al conjunto. Miro a la mamá violada, pero también miro al bebé que está ahí implicado. La verdadera misericordia no se queda con que hay muchas mujeres que han sido lastimadas, dominadas y oprimidas. Cuidado, también hay mujeres que son mentirosas, que son opresoras. Mujeres que son perversas. Esas también existen. El hecho de que tú tengas cromosomas XX no quiere decir que estás inmune de pecado, mujer. También hay mujeres malas, perversas, mentirosas, aprovechadas, egoístas, interesadas. Todo eso también existe. Entonces, la verdadera misericordia siempre mira al conjunto. La verdadera misericordia siempre mira cómo quedan los intereses de Dios en esto. Esa es la segunda característica. ¿Esto le da o no le da la gloria a Dios? Entonces, por ejemplo, algunos dicen, hay que compadecerse de las personas homosexuales que ya han sufrido mucho. Tiene toda la razón. Es verdad, ha habido mucha injusticia contra los homosexuales. Tiene toda la razón. Pero le da gloria a Dios que yo confirme al homosexual en su pecado de homosexualidad y en la práctica de la homosexualidad. Esa es alabanza para Dios. No. Entonces, ¿dónde quedan los intereses de Dios? Quedan mal. Eso es verdadera misericordia. Cuando yo me pregunto por los intereses de Dios y cuando yo me pregunto por la verdad, la verdadera misericordia, como el nombre lo indica, tiene que estar asociada, aliada, unida a la verdad. Una misericordia con mentira no es. Entonces, por ejemplo, algunos dicen, hay que compadecerse de los divorciados que se han vuelto a casar. Pobre gente, está tratando de hacer una nueva vida. Sí, hay un drama en el divorciado que se ha vuelto a casar. ¿Y por qué no hablas también del drama de la mujer abandonada? Entonces, la gente dice, la iglesia tiene que ser compasiva con esos divorciados vueltos a casar. Tiene que ser compasiva. Sí, pero te vas a compadecer también de la mujer que fue abandonada y de los hijos que fueron abandonados, o no te vas a compadecer de ellos. O ellos no merecen. Entonces, hay gente que dice, no podemos discriminar en la iglesia a los divorciados vueltos a casar. Ellos deben tener el derecho de ser ministros eucarísticos, ser lectores y servir en todas las posiciones litúrgicas en la iglesia. Y yo te hago una pregunta. Si mi papá me abandonó para casarse con la secretaria, y si los dos van a misa y comulgan y leen y la iglesia no le ve ningún problema a eso. ¿Qué siento yo? ¿Cómo me siento yo? Yo siento que esa iglesia es compasiva conmigo. Ahí está el punto. Entonces, el Espíritu Santo acaba con la falsa misericordia, implantando la verdadera misericordia. Y se entiende por verdadera misericordia, ¿cuál? La que mira a todos los implicados. La que busca la gloria de Dios y la que permanece hermana siempre de la verdad. ¿Cuántas estrategias llevamos? Tres. Gracias a Dios, hubo unas dieciséis personas que respondieron. Gracias a Dios. Si no tocaba volver a empezar la charla. Bueno, ¿cuál es la cuarta estrategia del enemigo? Las celebridades. Las celebridades. ¿Y cuáles son nuestras celebridades? ¿Cuáles serán? Ah, si hay celebridades para el pecado, ¿cuáles son nuestras celebridades? Uy, lo dijeron por ahí. Los santos. Los santos son nuestras celebridades. Y en los santos hay que incluir las benditas vocaciones de la Santísima Virgen. Que parece que quisiera vestirse de mil modos para atraernos y para llamarnos. Los santos son nuestras celebridades. Los santos son nuestras celebridades. Sean, ya que viene. Mira, se nos parachutea un montón de験as. Qué peligro que tú tengas como gran admiración de tu vida. Por allá cualquier actriz que luego se vende para hacer un comercial lesbiano como hizo una cantante colombiana hace un par de años, dos o tres años. Qué peligro que esa sea la mujer que tú admiras. Porque eso te va a envenenar el alma Mira a quien admiras Mira a quien admiras Escriba eso por ahí Mira a quien admiras Porque tendrá poder sobre ti Mira a quien admiras Porque tendrá poder sobre ti Mira a quien admiran tus hijos Porque tendrá poder sobre ellos Mira a quien admiran tus nietos Tus sobrinos Porque tendrá poder sobre ellos Pero primero vigila tu corazón Mira a quien admiras tú Eso en cuanto a las celebridades de señoras y señores, esto va llegando a su final luego mencionábamos como quinta estrategia los amigos y que nos da el Espíritu Santo para vencer la tentación de los amigos teniendo en cuenta que el amigo del Vaticano se fue, me abandonó que nos da el Espíritu Santo como amigos nos da, que será el Espíritu Santo nos da comunidad la comunidad por eso el que no tiene comunidad ay que peligro una jovencita sin comunidad, una jovencita sin grupo de oración, una jovencita que no está siquiera en grupo de catequistas grupo juvenil, alguna cosa que no tenga por lo menos algo esa jovencita va a necesitar amigos y amigas y donde los va a conseguir entre las abortistas entre la gente del mundo si no tienes amigos entre la gente de Dios, tienes amigos entre la gente del mundo o entre la gente del diablo esa es la gente que tienes como amiga eso es así y por eso es muy peligroso quedarse sin comunidad si tu esposo es renuente para asistir a las cosas de Dios es renuente para ir a la comunidad es renuente para ir al grupo de oración seguro que tiene su grupito de amigos y yo no sé si ese grupito de amigos le está haciendo bien yo me atrevo a pensar que no todos necesitamos amigos y la única posibilidad es o tus amigos te están acercando a Dios o tus amigos te están alejando de Dios es así de sencillo y por eso cristianos sin comunidad es un gran peligro entonces los amigos según el mundo van arrastrando y que es lo que da el Espíritu Santo el Espíritu Santo da comunidad y donde hay comunidad que sucede suceden maravillas porque donde hay comunidad saben lo que sucede donde hay comunidad unos a otros nos vamos animando dice la carta a los hebreos la carta a los hebreos dice si es la carta a los hebreos dice que si pero ni sabe lo que voy a decir la carta a los hebreos dice anímense unos a otros mientras dura el hoy que bonito anímense unos a otros mientras dura el hoy entonces que es lo que me da la comunidad la comunidad me da que cuando yo vaya a tener necesidad de un consejo no lo busque donde no está por falta de amigas la gente tiene enemigas y enemiga cual es la que te dice mira si te vas a tal país allá abortas si vas a donde no se quien allá te hacen el aborto esas no son amigas son enemigas y el que no tiene amigas en Dios tiene enemigas en el diablo eso es así así funciona entonces como nos salva el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos da comunidad y que es lo último hemos dicho cuatro mentiras cinco estrategias las cuatro mentiras el demonio las vence las cinco estrategias las vence enamorándonos como nos enamora repasemos rápidamente como nos enamora pues a ver nos enamora mostrándonos la belleza espiritual sobre todo en María Santísima clave María Santísima como más nos enamora el Espíritu Santo el Espíritu Santo a ver así como lo primero era que uno buscaba buscaba que lo que era la belleza entonces lo segundo es que uno busca lo que es simpático lo que es alegre como me enamora el Espíritu Santo me da el gozo gozo yo quería pero lo buscaba donde no lo había pero vino Cristo el Señor de mi vida y me dio del gozo del que yo quería me da gozo que uno más me enamora el Espíritu Santo me da la verdadera misericordia que tiene los tres sellos mira a todos busca la gloria de Dios y es hermana de la verdad como más me enamora el Espíritu Santo me presenta a los santos como más me enamora el Espíritu Santo me da comunidad ese es el Espíritu Santo de Dios que lindo entonces ya vimos que el Espíritu Santo vence las cuatro mentiras el Espíritu Santo me enamora con sus cinco grandes detalles y nos falta el punto décimo y el punto décimo es nos hace hijos de Dios y que significa ser hijos de Dios ya lo dijo aquí mi amiga coherederos con Cristo ¿qué significa coherederos? los que tienen herencia con nosotros tenemos herencia con Cristo eso significa que la relación que Cristo tiene con el Padre es la relación que nosotros empezamos a tener con el Padre ¿cómo es la relación de Cristo con el Padre? ay Dios mío necesitamos una semana de retiro para hablar de eso no nos alcanza ni una hora ni un día la relación de Cristo con el Padre esa es la relación que el Espíritu Santo te da a ti esa para que tú tengas esa relación con Dios Padre una relación de confianza, de amor como parecida a la que tuvo esta santa cuya fiesta fue hace poquito Santa Teresa del Niño Jesús que quería meditar en el Padre Nuestro y se sentaba y empezaba a decir suavemente Padre y ahí quedaba y ahí quedaba y no podía pasar porque de solo pensar Padre Padre mi Padre ya en eso ya se le iban las horas a Santa Teresa del Niño Jesús es mi Padre es mi Padre por eso había otra canción hoy me estoy acordando de las canciones de la vieja o la carismática Dios es mi Padre Cristo es mi hermano el Espíritu Santo es mi guía soy nueva criatura no tengo ataduras soy de la familia celestial eso eran los cantos de aquella época eso se cantaba en castellano antiguo y eso se le ponía ritmo Dios es mi Padre Cristo es mi hermano el Espíritu Santo es mi guía soy nueva criatura no tengo ataduras no tengo ataduras soy de la familia celestial esos eran cantos bonitos esos eran cantos bonitos muy pedagógicos enseñaba uno muchas cosas yo les digo a todos los cantautores modernos les digo haga canciones que la gente pueda repetir porque la gente va sacando un CD cada año cada dos años y así como lo sacan así también van pasando de moda hombre así no es hagan cantos que duren estos cantos que yo me los oye cantar aquí yo los oí hace 20 años todavía me acuerdo esos son los cantos que hay que hacer que sean pegajosos decimos que se le queden a uno entonces el Espíritu Santo te da esa relación de hijo y yo me acuerdo de una frase de Jesucristo cuando dice el demonio no puede nada en mí no que él tenga poder sobre mí viene la hora a la hora de las tinieblas no que él tenga poder sobre mí si no es para que el mundo sepa que yo amo al Padre y hago lo que él quiere eso está en el Evangelio según San Juan aquí lo digo delante de los delegados del Vaticano eso está en el Evangelio según San Juan viene la hora la hora de las tinieblas pero no es que el enemigo tenga poder sobre mí no tiene poder sobre mí es para que el mundo sepa que yo amo al Padre y hago lo que él me dice entonces señor Juan 14 30 nos dice aquí el legado del Vaticano Juan 14 30 ahí está ese texto entonces date cuenta lo que el Espíritu Santo hace por nosotros el Espíritu Santo destroza las mentiras del enemigo el Espíritu Santo te enamora con cinco grandes detalles que conquistarán tu corazón y el Espíritu Santo te da la gracia de ser hijo y como el hijo invencible Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo tú y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo Gracias.